El reciente campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, dejó ver sus dotes de luchador en el ring de la Arena México. El piloto de la escudería Mercedes aplicó una patada a las espinillas y una plancha al místico. El británico disfruta su estadía en el país, previo participar en el Gran Premio de México, este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con información de Alejandro Rodríguez, El Universal TV.